Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias por ver el video. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión, Luis Carlos Barragán está en la gerencia general, lo mismo que Jorge Torres y Paola Rincón, que están en la producción de Talal TBC. Y José Velázquez Pereira, director de Impacto, les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Cali fue detenida, en Bogotá está Blanca Aurora Caro Restrepo, que con uniforme se hacía pasar como teniente de la policía. En Bucaramanga, atentos a este delincuente venezolano, el cual se hace llamar Miquel Estudartilero Carillo. Le dio un golpe a una de sus compañeras empleadas por robar la caja, no la desmayó, pero la quiso quitar a la fuerza, se robó la plata, luego regresó por el bolso y pudo escaparse. Lo están buscando. En Cali, este asesino mató de 17 puñaladas a su joven pareja de 16 años en Camundí, pero como los cobardes se fue a esconder a Cali y lo capturaron en el centro. En Bucaramanga, cualquier habitante de la ciudad dice que el mayor dolor de cabeza son los huecos, según informa Noticias Caracol y el periodista Sergio Díaz. Adelante los 5, 10 segunditos en donde se ve como en Tunja, cuatro personas resultaron muertas en trágicos hechos, según la policía de Tunja. En Bucaramanga, estos son los graves accidentes que han ocurrido por culpas de los huecos en la carrera 22 con calle 47, donde el motociclista casi que queda partido en dos por el poste. En Galapa, Atlántico, fueron capturados tres delincuentes cuando pidieron un Uber. En el momento en que llegaba el automóvil al lugar, llevaron al conductor un lote baldío, lo bajaron del carro, lo amordazaron y se llevaron el carro para venderlo, pero los capturó la policía. En Florida Blanca... En Florida Blanca... Y vagué, conductor de carro particular, causó un grave accidente cuando iba borracho conduciendo y le pegó a otros carros, incluyendo un taxi. En Quirón, gravemente herido motociclista en el anillo vial al chocar dos taxis por exceso de velocidad por piso mojado, que agrava la situación en el aguacero de ayer. En Cali, levantaron la prohibición de parrillero hombre, porque a pesar de esta restricción, se demostró que no hubo reducción de atracos, sicariatos, robos y otros delitos, a pesar de esa restricción, según Andrés Villavizar, secretario de Seguridad. En Florida Blanca, dos motociclistas chocaron al uno querer adelantar al otro en la vía Lago 2, en la plaza La Colmena. ¿Cuál sería el burro de estos dos que maneja como un remula? En Bogotá, fueron capturados las bandas de ladrones de bicicleta, los de Pablito, que perdieron sus negocios y casas por extinción de dominio que le aplicó la Fiscalía. En Quirón, muchos muertos al volcarse el camión bajando del aeropuerto contra la Puerta Grande, el símbolo emblemático de Quirón. Los muertos fueron 40 pollos. En Cali, esta empleada de la CEO y su hija ingresaron al lugar donde trabajaban y no estaban de turno. La niña de 12 años robaron 180 millones de pesos que tenía la empresa para distribuirlos entre las otras sedes o sucursales de la Casa de Cambios. En Lebrija, tres capturados por delitos ambientales cuando estaban amontonando leña y en otros ya estaban quemando el carbón para venderlo. Cuando los capturó la policía y en el terminal de transportes capturaron a una señora que en una caja de cartón llevaba a una tortuga de la especie morrocoy. Los cerca de 130 mil vehículos particulares que prestan servicios ilegales en plataformas digitales tienen en jaque a... En Bogotá y todas las ciudades de Colombia, mañana, paro nacional de tachistas que inicia desde las 5 de la mañana en protesta contra la ilegalidad del transporte. Porque a pesar de la creación del grupo CESIS, el Comando Especial contra la Ilegalidad, la Informalidad y Siniestros Viales de la Policía de Tránsito no han dado resultados efectivos. En Bucaramanga, así es como los jíbaros y las mieras venden vicio en plena narices de los policías del CAI del Parque Centenario. En Medellín, así es como esta mujer que camina es atracada por una pareja de motociclistas. Inicialmente es uno solo, pero cuando la atracan, el ladrón se asusta y el delincuente trata de irse. Entonces se regresan con las motos al final y quieren volverla a atracar, pero se asustan cuando aparece una buceta. En Bucaramanga, ¿cómo ven este descarado conductor remula del Spark Gris de placa CIO 856 que se le atravesó al Metrolínea para invadir el carril exclusivo? Dice que para salir del trancón y quedó trancado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. En Espuma Santander, llévele por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros. Cómprale a Santander. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la concordia en la carrera 22-49-23 local 1. Recuerde, enjen riquezos solo para los que comen bueno. For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba. Comenzamos con el desarrollo, la ampliación de las noticias. Ya les hemos presentado en titulares. Aquí está la primera noticia. Y esta tiene que ver con la captura de una falsa teniente de la policía que enamoraba oficiales de la policía de grado de coroneles para arriba, a los mismos del ejército. Engañaba a las empresas hasta los colegios. Se hacía pasar, dice, que como teniente de la policía y psicóloga y que iba a editar charlas de prevención contra la drogadicción y cobraba. Fue así como los policías capturaron a esta señorita que se llama Blanca Aurora Caro Restrepo, de 29 años, que con uniforme, con teniente de la policía, oriunda de Medellín, se hacía pasar por teniente de esa institución, además de psicóloga y trabajadora social, para estafar. Había, tenía varios denuncias por estafa. Había estafado hasta los mismos policías y estafado a coroneles del ejército que se enamoraban de la tenientica tan bonita. Pero la tenientica era tremenda, ladrona, y por eso la judicializaron y la mandaron para la cárcel. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero para más televidentes que se comunican con nosotros y que le están dando compartir. Muchas gracias, gracias. De verdad que estoy muy agradecido con todas esas personas que le dan me gusta a la página, que comparten impacto, que siempre los están viendo. Usted, si quiere enterarse, las noticias que pasamos aquí, primero las pasamos en fotografías en la página. Por eso, y la información, por eso es que es bueno que usted le den me gusta a la página, así no se esté viendo por la televisión abierta. Porque cuando usted le da me gusta a la página, cuando apenas pase una noticia y José Velázquez la publique, de una vez, usted se entera más que los otros amigos y los otros medios de comunicación que las otras personas. Por eso, me encanta que la gente siga compartiendo impacto porque la gente nos ve. Saludos para quienes que nos están sintonizando a esta hora. Para Jairo Carvajal, que es fan destacado, Mauricio Suárez Millos también. José, ¿en qué canal sale en Claro? En Claro todavía no salimos, pero vamos a salir en el canal 930. Luis Fernando Medina González, mi amigo. Saludo a Motero, en Tona, que está en la sintonía. Saludos para su mamita y su papá. Tengo que ir a hacerle la visita. Me encanta saludar a los campesinos amigazos como mi amigo Luis Fernando. Y si yo lo está a la zona, también nos está sintonizando. Y si yo lo está a la zona, Gómez, bien. Socorro Prada. Señor José desde Villarroza, conectados como todos los días. Claro que sí, así debe ser. Vamos a también, bueno, muchas personas sintonías. Dele compartir, dele compartir para que muchos le den. En Bucaramanga, atentos a este delincuente. ¿Cuál delincuente? Este delincuente que atacó con una afiladora de cuchillos por la nuca, dice que para dejarla grogui a la empleada, y no, sino le causó una seria herida. La golpeó tan fuerte el miserable este venezolano. Se llama Michael Stuart Tillero Carrillo, el cual pidió trabajo y terminó agradeciendo de esta manera. Se robó todo. La muchacha intentó volarse, pero no lo hizo rápido porque el golpe la aturdió. De todas maneras, el miserable maldito la golpeó tan fuerte y que se robó toda la plata. Pero ¿qué plata podían tener ahí? No alcanzaban a tener 400, 300 mil pesos. Por eso es que por malditos como este es que los venezolanos buenos no consiguen empleo o nadie le da empleo. Es más, ya ni siquiera la gente le quiere dar plata en los semáforos por una colombina, ni siquiera los quiere ayudar porque llegar a Colombia es a delinquir. Esto está en el grupo de panaderos y pasteleros de Colombia, que mandaron esa información y es de Bucaramanga. Vamos con noticias. En Cali, ¿qué tal este otro asesino? 17 puñaladas le metió este maldito a su compañera sentimental de 16 años. 17 puñaladas, eso fue en Jamundí, Valle del Cauca. ¿Y qué pasó? No, pues apenas la mató, el miserable se fue a esconder a Cali y estaba caminando muy tranquilo por el centro de Cali cuando le verificaron antecedentes y se dieron cuenta que tenía la solicitud de la orden de captura. Puede pagar hasta, como es feminicidio, puede pagar hasta 50 años de cárcel. El tipo creo que tiene 18, 19 años y póngale 50 años de cárcel salió un abuelito ya de la cárcel, y chumeco y todo. Y a la edad duro a los que son asesinos de mujeres le va muy feo en la cárcel y ojalá lo reciban bien. ¿Cómo es que se llama la cárcel de Cali? A ver, los amigos que están viendo, los que nos digan. La cárcel de Cali. ¿Cuál es el nombre de la cárcel de Cali? La cárcel de Ibagué se llama La Picareña, ¿cierto? La cárcel de Medellín se llama La de Bellavista. La cárcel de Barranquilla se llama La Ternera. La cárcel de, bueno, es la Mediana Seguridad de Ayupar, pues lógicamente, la cárcel de Palo Gordo en Girón. La cárcel de Buen Pastores es en Bogotá, pero es de mujeres. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Cualquier habitante de la ciudad le dice a usted que, cuando usted le pregunta cuál es el mayor dolor de cabeza que tenemos en Bucaramanga, dice, en las calles, desastre, los huecos. Pagamos sobre tasa la gasolina y el alcalde se la pasó diciendo cuatro años que no había plata, para tapar huecos. Para hacer quedar mal a los concejales y él quedar como un rey, hacer lo que va mal ante la opinión pública y que hasta yo me tragué el cuento, presentó un proyecto de acuerdo diciendo que no había plata y que le prestaran el municipio, perdón, los concejales le autorizaran y deudaran al municipio por 70 mil millones de pesos. Los concejales no se lo aprobaron porque le dijeron al alcalde para qué él necesita deudarlo si aquí tenemos 300 mil millones de pesos que usted puede ejecutar y esa parte de esa plata la puede ejecutar en recuperación de la malla vial. Ah, pero el alcalde no quiso hacerlo. ¿Por qué? Por hacer quedar mal a los concejales. Y por eso las calles de Bucaramanga están llenas de huecos, estamos acabando la moto, ha ido ocurrido accidentes. ¿Qué dice Sergio Díaz de Noticias Caracol? Juan Diego Elvira, usted que presentó o nos presentó esta mañana en vivo y en directo por Noticias Caracol desde la carrera 22 con calle 47 Bucaramanga, donde hay un hueco tremendo, grande. Otros conductores y peatones en Bucaramanga denuncian el mal estado de la malla vial de la ciudad. Aseguran que es un riesgo tanto para los que van caminando como para los que van conduciendo. ¿De qué se trata? Sergio. Juan Diego, buenos días. Si usted le pregunta a cualquier habitante de Bucaramanga cuál es uno de los principales dolores de cabeza de la ciudad, le va a decir que los huecos en las vías. Por eso nos hemos venido aquí a la carrera 22 con calle 47, eso es en el centro de Bucaramanga, una de las más transitadas, donde podemos ver cráteres como este. Cráteres como este son comunes no solo en esta vía, sino en otras de la capital santandereana. Sin embargo, este no es ni 10% de la magnitud de lo que representa un hueco de la ciudad. Y para eso nos hemos venido hasta este punto, donde le pedimos a nuestro compañero Alexander que nos muestre el enorme hueco que se presenta en esta vía y que obligó a los habitantes de la capital santandereana a señalizarlo para evitar más accidentes. Y precisamente para hablar de esos accidentes, nos acompaña a esta hora René Montalegre, habitante del sector. René, buenos días. ¿Y accidentes como por este hueco son constantes aquí en este sector? Sí, ya veo varios accidentes, inclusive un muchacho se partió una pierna acá, afectado del mismo impacto al querer frenar ante el hueco. Los habitantes del sector han ocurrido a medios para poder tapar estos huecos, porque ya no lleva mucho tiempo y no han querido tapar. No atienden ese llamado y precisamente José Velázquez nos acompaña a esta hora, aquí tiene cifras contundentes y rápidas. José, ¿cuántos accidentes se presentan aquí por los huecos en Bucaramanga? En Bucaramanga aproximadamente se presentan 30 accidentes diarios, entonces teníamos 5, pero por los huecos se están presentando 15 accidentes. La valla vial es un desastre. Nos descuentan cada vez que tanqueamos a 365 mil motociclistas y 380 mil carros, nos descuentan nada más y nada menos que 1.800 pesos de sobretasa a la gasolina. Es decir, que ustedes piden que se solucione rápidamente el tema de los huecos. Y en otras noticias, Caracol del Día, hay una micro rueda de empleo por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Son 300 vacantes para los interesados. Pueden acercarse a la calle 16 con carrera 27. Y los usuarios de Metrolínea atentos a los cambios en los servicios de alimentador en el municipio de Pie de Cuesta. Muy bien, Sergio Díaz, del canal Caracol, excelente. Y que le gustó el desayuno del restaurante Mi Viejo Sazón. Para que usted vaya a desayunar en Mi Viejo Sazón es muy rico. Los huevos revueltos, huevos pericos, huevos fritos, huevos estrellados, como le dicen en Venezuela también, que son muy ricos. Y también el caldo de costilla y el caldo de huevito. Delicioso, con arepa, café o chocolate en el restaurante Mi Viejo Sazón. Allá estuvimos después, porque ahí queda cerquita. El hueco grandísimo que en Bucaramanga se puede llamar el rey de los huecos. Muy bien, a Carito, a Eduard y todos los muchachos del restaurante Mi Viejo Sazón. Lo mismo que a Lisset. Saludo para mi amigo Jairo Andrés Falcón. También para su bella esposa, Leity Rincón. Sarita y el bebé José Andrés, que nos están sintonizando. Qué bendición esa familia con ese bebecito de solo 30 días de nacido. Una bendición. Saludo, Botero, para todos ellos. Vamos con esta noticia, que es en Tunja. ¿Cuántos asesinatos ocurrieron durante el fin de semana? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántos muertos? Noticias NST. Este fin de semana fue trágico para cuatro familias en Boyacá. En Tunja, dos personas murieron. Una por un disparo y otra por una caída accidental. En venta quemada, un joven perdió la vida tras chocar con la moto que conducía, mientras que en Genesano, otro ciudadano pereció ahogado. NST Noticias habló con la comandante de la Policía Metropolitana y esto nos contó. Aquí estamos encontrándole, le he dicho yo a la comunidad, voy en doble vía, voy en actividades de prevención, de sensibilización, pero también voy actuando porque si voy encontrando que se están infringiendo las normas, pues tengo que aplicar la ley. Y es así que hubo necesidad de conducir cerca de 20 personas. Por otra parte, la oficial resaltó que este fin de semana gran cantidad de hombres acudieron a denunciar maltratos por parte de las mujeres, un hecho histórico. Normalmente se atienden mujeres y esta vez llegaron 50 mujeres para sensibilizar, ellas a consultar que no estaban siendo vulneradas en algunas situaciones, quizás inclusive afectadas, pero me llegaron 85 hombres. Todo el tiempo nos han enseñado que los hombres no deben llorar, que los niños no lloran, que deben mostrarse fuertes. Esto ha cambiado muchísimo y qué bueno, qué bueno que los hombres también se acerquen. Ni lo estoy diciendo yo como mujer, que soy la primera que defiendo a mi género. Primero defiendo a mi género por obvias razones, pero tampoco me gusta que haya ese irrespeto, porque es la igualdad, es otra armonía la que debe haber. La oficial resaltó que el fin de semana hubo 31 eventos de congregación masiva. Por la doble calzada transitaron unos 40 mil vehículos y que hubo la reducción de los delitos en un 94%. Además destacó en que va el caso de alias El Viejo, cerebro del atentado a la institución en octubre del año pasado, a quien le llegó la justicia. Es un caso, me conmueve bastante porque es retrotraerme a la pérdida de vida de mi policía, pero se está haciendo justicia. Esta persona se agotaron todas las audiencias como corresponde y esta persona pues ya se le indicó que tenía medida intramural. Está acá pues en el municipio de Cómbita, en una de las cárceles. Bueno, muy bien, noticias NST de Tunja. Gracias por las noticias y la señora coronel comandante de la Policía Metropolitana de Tunja reportando los casos judiciales y también otras campañas que realiza la policía. Genriquezos ya acabó esta promoción, para que usted no se preocupe y ahora seguimos con las promociones normales de Genriquezos, con las ventas normales, Genriquezos queda en la calle 34, número 1408. Todos los días la gente hace cola para comprar la Génova de Pamplona, las Génovas Ahumadas, el jamón de pierna, el jamón de cordero. Para comprar también, ya se acabó la promoción, que la barra de bocadillo que valía 3 mil, valía mil. No, ya ahora es precio normal en todas las sedes. El mazato delicioso con cuca, cuca negra y cuca blanca, para comer con queso de arcabuco. O la cuajada malagueña también. Disfruten de todas las promociones en Genriquezos. Saludos, mi amigo Henry, a su bella hija y a su criaturita que está en el vientre, su bella esposa también en la sintonía que está sintonizándonos. Saludos para Darwin Durán, de la empresa Comunicando Ideas, Producción Audiovisual y Contenidos Digitales, que nos está sintonizando Darwin Durán junto con su esposa Linita y su bello hijo, que ya tiene 5 años. Qué niño tan hermoso tienen, una bendición de Dios. Saludos para Jaycee, también del programa Cuéntamelo Todo, para Jorge Torres, para Gustavo Ardila, el taxista reportero Daniel Felipe Alvarado Velázquez, para Franklin Prérez y su bella esposa Diana de Óptica Ojo 2020. A propósito, ¿quiénes fueron a comprar lentes y que son televidentes de impacto? Todos los días van entre 2 y 3. De las personas que van, 2 o 3 se toman la foto. Pues, ¿quiénes van? La familia Mejía, firmes, Mejía Jaimes, firmes con impacto y con óptica Ojo 2020. Saludos, motero, vea, dos al pecho y uno arriba me están haciendo. Esa es la forma de hacer el saludo cuando se toman una fotografía. Muy bien, vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? Pues, vea, en Bucaramanga, Estos son los graves accidentes que están ocurriendo en las calles por culpa de los huecos. ¿Cuántos muertos? Mire este accidente tan grave. El del carro por sacar el quite cerró al motociclista que quiso adelantarlo a toda alta velocidad y se cerró y se fue contra el Ander. Y mire cómo se estrelló contra el poste y la moto casi se parte también contra el poste. Una fractura gravísima. La gente de ese sector, todos los días presencia de accidentes y en las noches se colocaron una X y vea este otro accidente. El señor frena y tres que van en una moto, vea. El señor del carro frena para no comerse a un hueco grandísimo que hay en la carrera 22 con 37. Y los tres de la moto de atrás que vienen a alta velocidad no se previenen y tenga. A ese hueco, mire, le han puesto esta señalización, le han puesto todas las señalizaciones. Hemos llamado a la alcaldía y a la secretaria de infraestructura que no hay plata, que no hay plata, que ya casi viene la licitación de licitación. Los vecinos, vea, todos los días le echan tierra, tapan con cemento, pero con cemento se tapa y se cuartea. Los huecos cada día son más grandes. De noche le forcieron señalización para que la gente no se estrelle, porque cuando pasan los camiones y los buses, de noche despiertan a los vecinos que viven ahí. Todos los días hay estos gravísimos accidentes por culpa de los huecos. Gracias a Lina, una cantante de música popular que ha estado en Dubái y nos ha representado a Colombia en varios festivales de la canción en Oriente Medio. Y también a Bucaramanga, lo ha representado en varios festivales. Lina, ya le digo, ¿cómo es que se llama ella? Discúlpeme, Margarita, un momentico. Voy a intentar averiguar cómo es que se llama la nena que comparte impacto. Lina Montalegre, que es cantante. Pero cuando usted quiera contratar a Parona Serenata, la busque así en el Facebook. Daniela Salcedo, también está en la sintonía. Nicole Chacón, gracias. A Julián Pacheco, a Juliana Calderón, la periodista. También a mis amigos del Botuclub Renegados, a Lirio Mantilla, a Julián, digo, mi amigo Pachequito. También, bueno, a todos los amigos allá que están en la sintonía de mar del área metropolitana. Saludo también para José, de Transmisores del Cerro de Televisión Ciudadana, lo mismo que para Aníbal, para Daisy Cardoso, de Cuéntamelo Todo. Saludo, para Camila Chaparro, para Luis Carlos Balacán, el gerente. Yair Coronado, que está con su bella esposita en Medellín, la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Germán Valenzuela Sánchez, productor de televisión también. Nelson Becerra, en Bogotá. Carlos Bedoya, en Aguachica, perdón, en la Iglesia Ciudad del Reino, junto con el pastor Juan Carlos. Y su bella esposa, Karina. Este aire acondicionado me está matando. Saludo para El Cabo, de la página del cartel, que están en la sintonía de todos los grupos de WhatsApp. Para Claudia Sermira Muñoz, que también está en la sintonía y que me dice si voté por el sí o por el no, en contra de la decisión o la propuesta del alcalde. Este alcalde está loco, el alcalde de Bucaramanga. El alcalde ya habla mucho por hablar. Que dice que hay que acabar y privatizar el tránsito. O sea, lo quieren vender, como vendieron la electrificadora. Como dice que quieren vender el acueducto. No, alcalde. Para usted privatizar el tránsito, tiene que primero presentar un proyecto de acuerdo al Consejo de Bucaramanga. Y los concejales le aprueban si se privatiza o no. No es porque usted quiera, porque ese no es negocio suyo, es de los bumangueses, de todos los ciudadanos. No es suyo, alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Fernández. Además, otra cosa, alcalde. Qué tristeza que haya tenido que meter, dice que policía, para que empiecen a dejar construir la ciclorruta a los vecinos. Grave, alcalde. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque, alcalde, usted nunca socializó ese proyecto. Además, para que usted hubiera construido la ciclorruta, debía haber socializado y haber presentado el proyecto de acuerdo al Consejo para la aprobación de la ciclorruta si no se la aprobaron. O sea, palabras más, palabras menos. Al alcalde le van a meter un proceso disciplinario y también lo puede parar en la cárcel. ¿Por qué? Por el delito de contratación sin el lleno de requisitos legales, o sea, violación a la ley 80, la ley 80, la ley de contratación administrativa. Uno como abogado lo sabe, y lo sabe cualquier persona del común también, que si usted viola la ley, la lleva. Ayer una señora se molestó porque tiene un negocio al lado de la cancha del, bueno, del parque de los niños, en la parte de abajo. Nosotros hablamos del grave problema de drogas, pero yo en algún momento dije que ese negocio de esa señora es el que vende drogas. Hay un negocio más abajo, sí, y hay varios negocios más abajo y casas donde venden vicio, y que le venden vicio a los llenos del Bucaramanga. Pero ahí estamos jodidos con el tema de los venezolanos que el derecho del parque de los niños es una letrina pública. Atracan y roban a la gente que va por allí pasando, increíble. Como ya casi nadie les quiere dar, entonces están atracando. Grave. Tenemos una situación muy grave, pero señora Claudia, yo nunca dije, mencioné como la quisieron hacer ver a usted eso. Y si usted cree que es así, pues, tiene la distancia de ahí para que denuncie penalmente a José Velázquez por el delito de injurio y calumnia. Si es que haya mérito, porque si no haya mérito, la lleva. Saludamos también en la ciudad de Cúcuta a la señora coronel Adriana Gisela Paz Hernández, que nos está sintonizando con su esposo, con su hijita y con todo el personal de la región 5 de policía. La señora coronel Adriana Gisela Paz Hernández. Un abrazo de Bucaramanga, señora bonita, que nos está sintonizando. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá. No, 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 perdón, esto es en Galapa, en el Atlántico. Estos sujetos, dos viejas, perdón, este tipo, otro menor de edad y esta vieja, pidieron un servicio de Uber y que tenía que ser un carro de no sé qué más condiciones, pues le mandaron uno de los mejores carros de Uber. Y cuando llegó el carro de Uber se le subieron, que lo llevara a tal parte, lo hicieron meter por una zona destapada, desconocida, y cuando estaba allá lo amedrazaron con armas de fuego y con cuchillos, lo amordazaron, lo bajaron del carro y se llevaron el carro. Pero la rápida reacción de la policía, gracias a la denuncia de un ciudadano que presenció los hechos, se dio cuenta de que lo estaban atracando al tachista y al tachista se vio, perdón, el pirata del Uber, y enseguida la policía inició la persecución y capturaron a estos delincuentes en Galapa, departamento del Atlántico. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga, y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Las pizzas más deliciosas que venden en Bucaramanga, yo recomiendo, José Velázquez, Impacto, es de la hawaiana, la ranchera, la mexicana, la alemana, la llanera, la ranchera, la choripiza, la pizza de pollo con champiñones, las tradicionales, la pizza de camarones, todas en donde, en Pizzería Álvarez, vaya, diga que va a haber parte de Impacto, o pídalas a domicilio, calle 33, número 3535, frente a la entrada principal del Colegio de las Américas. Entonces, cuando usted apoya a un televidente de estos, o a un anunciante de estos como televidente, usted nos le está apoyando directamente a este programa. Gracias, porque van a comprarle a los que apoyan Impacto para que usted tenga una hora de noticiero. Seguimos aquí con noticias. En Espuma Santander, lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos, reclame la boleta para rifa de moto cero kilómetros. Cómprale a Santander. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18, con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Bueno, vamos a pasar dos noticias rápidas. ¿Qué pasó? Noticias en Colombia son las 9 de la noche, 30 minutos. Esa noticia es en Florida Blanca. ¿Qué pasó en Florida Blanca? Tremendo el aguacero de ayer. Fue tan fuerte esa nube negra que se sirvió sobre Bucaramanga, que gracias a Dios Bucaramanga fue muy poca la lluvia. Pero lo que fue Piedecuesta, Gironi, Florida Blanca, hubo inundaciones. Aquí en el retorno de allá del sector de lagos, en el retorno sobre la autopista, viene como que hoy en un día, habían carros apagadas, motos apagadas y el trancón más tremendo por culpa del aguacero. Y faltan unos aguaceros fuertes porque el clima está loco debido a que el hombre lo ha destruido con los cultivos de coca, con la deforestación de los parques naturales, con la destrucción de las selvas. Y el clima, vamos a tener épocas de mucha agua y también épocas de totalmente secos, con sequía, destrucción y muerte, incendios. Porque eso es lo que nos merecemos por haber destruido nuestro planeta y por encahuetear a los que destruyen el cambio climático, los que contaminan, los que contaminan con carros y motos 200. Muy bien. Noticias. En Ibagué, mire el conductor de este carro. Un carro particular chocó este taxi. El conductor del carro particular chocó otro taxi y otra moto. Mire, el conductor de carro particular allá quedó atrapado dentro del carro. Estaba borracho. Causó esa tragedia, o bueno, esa tragedia no es ese accidente, que gracias a Dios no fue tragedia, en la calle 60 con la avenida Ambará. Gracias a nuestros amigos a Juan Carlos Guzmán, a Wilson Mosquera de Pijados Bikers, lo mismo que a Juan Carlos Guzmán, a mi amigo el organizador Jaime Bravo del Bike Weekend Ibagué y a su esposa Amalia, que nos están sintonizando. También saludos para la bella Brigitte, que nos sintoniza en Ibagué, a los amigos del Hotel Gran Latino. Siempre los que nos quedamos en Ibagué, en el evento Biker y en el evento de Arlistas, estamos allá en ese Hotel Gran Latino, que queda muy hermoso y cerquita. ¡Abrirle este carro! ¡Tómale fotos! ¡Carolina, tómale tu cansa! ¡Cállale! ¡Abrirle este carro! El Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Un pedredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! Saludos, Botero, para todas las personas que siguen comunicándose con nosotros y que están compartiendo impacto. Muchas gracias. ¿A quiénes? A Carlos Flores, que mostró, compartió impacto. A Gabriel Galvín Duarte, a Giovanna Gómez Bautista, a los amigos del Grupo Colegio Santanderiana de Comercio, a los amigos de Daniel Felipe Alvarado Velázquez, a Clasificado Barichara, Clasificado Zaguachica y Pelaya, a los amigos de Noticias de San Quil, Clasificado Rey Negocios de San Alberto César, Ventas y Cambios Bucaramanga y Clasificado Bucaramanga, Clasificado Barichara, Socorro Ciarrecha, a los de la página Clasificados Piedecuesta, Clasificado Norte de Santander, Clasificado Quilón Santander, Ventas Bucaramanga, Clasificado Barranca Bermeja, Clasificado Bucaramanga, Ventas en Bucaramanga Noticias, San Quil Ciarrecha, el Grupo Oficial, Mercapulga de Medellín, el Grupo Impacto José Velázquez, Clasificado Cañaveral, Clasificado Barranca Bermeja, Clasificado y Cambalaches Bucaramanga, Clasificado Cimitarra y Public Recreate, lo mismo que Paraguachica, Cesar, Clasificado gratis de Cambalaches, Clasificado Cimitarra, gracias, Clasificado Bucaramanga, Girón Piedecuesta, Florida Blanca y Colombia, a Isaías Martínez, a Vlade Alexander, a Anderson Patiño Amaya, Gloria Rolón, que está compartiendo y es fan destacado, lo mismo que compartió en el Grupo Quechipo Bucaramanga, Clasificado Bucaramanga, a Oyeque Santander, Gloria Rolón, que también compartió en Gran Amor, Fe y Esperanza, Scooter Racing Attack, José Marlio Méndez, compartió, gracias, José Marlio, amigos con los que les gusta Bucaramanga, Mercado Libre Bogotá, Bucaramanga Ventas y demás, Paradería Micabaña, Clasificado Gilón Santander, Colo Compras y Ventas en Bucaramanga, gracias, Mario Méndez, Dios le bendiga, y no olviden que usted debe comprar cascos, ¿en dónde? En Santanderiana de cascos, cascos certificados, aproveche que hay unas promociones de descuento, y además todavía, los amigos de Don Mario Méndez, Doña Elizabeth Bonilla, mantienen la promoción de que si usted, Margarita, tiene el casco viejo, usted lo lleva, y usted, por ese casco, le dan un bono de descuento para que compre el otro casco nuevo, certificado, y en caso de que lo pare, pues, usted ya tiene un casco certificado que la policía del tránsito no le podrá sacar ningún parte, ningún comparendo, por eso aprovechen esa promoción que tiene Clasificados, perdón, Santanderiana de cascos, y Chipichapi, Forplaz, la casa del motociclista. Vamos a saludar también a mi amigo Isidoro Tarazón, a mi paisano, Luis Fernando Medina González, también saludamos a Socorro Prada, Ramiro Jaime Rincón, que está en la sintonía Rivejo Rami, César Mensajería, Florida Blanca, Alexander Pisa, Mauricio Suárez Millo, Gladys Elena Arias, Robert Castro, Luis Muñoz, Javier Cadena Meneses, Cruz Anaya, y todos los que nos están sintonizando. Vamos con noticias, noticias que son, no olvidarle compartir a la página, es importante que usted comparta Impacto en todos los grupos y le dé me gusta a la página Impacto, para que cada vez que aparezca una noticia nueva, en el día estamos emitiendo cada rato, una siguiente, mandamos la noticia y mandamos la foto, que un operativo en tal parte tenga, que un retene en tal parte también, que estamos enviando, bueno, o que un accidente en Pamplona, en la vía Bogotá, que es cerrada, que es un derrumbe, que es un incendio, todo lo reportamos y si usted le da me gusta a la página y le da compartir, pues lógicamente usted va a ser uno de los primeros a enterarse de las noticias, más que la televisión, más que la radio, que la prensa, porque esto mueve más bastante y estamos bien conectados. Noticias que son en Ibagué, gravemente herido, resultó un motociclista en Quirón, en el anillo vial al chocar dos taxis, ayer en pleno aguacero, tal vez por exceso de velocidad y por el piso mojado en el aguacero del martes, el motociclista resultó gravemente herido y le pusieron un inmovilizador de cuello. Escuchemos desde ahí y miren cómo quedó ese carro. Ah, no, ese es el de Ibagué, Margarita, ese es el de Ibagué. Sabes que ya pasamos, pasamos la 10, que es la de Quirón. Sí, esa fue la que acabamos de pasar en ese momento en la noticia anterior. Ese fue el accidente del anillo vial entre Bucaramán, entre Florida Blanca y Girón, donde los dos taxis resultaron chocados. Al parecer, uno invadió el carril del otro y el otro se vino y cayó al carril contrario y se llevó por delante un motociclista, que lamentablemente fue el que llevó la peor parte y al parecer está muy mal, muy mal que Dios Todopoderoso tenga compasión. sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la concordia en la carrera 22-49-23, local 1. Recuerde, enjen riquezos solo para los que comen bueno. Seguimos con noticias. Disculpen los que es que tenemos algunas fallitas en el sonido y ya estamos tratando de mejorar la situación. Vamos con esta noticia que es en Cali. Mire qué pasa en Cali. Esta empleada del aseo y su hija que trabajan en una casa de cambios llegaron a la casa de cambios en el horario en que no les estaban trabajando ellas. Saludaron a la que estaba haciendo aseo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Esa noticia es la número 15. No, no, no. Estamos bien. Ah, perdón. Sí, sí, Margarita. Me equivoqué, fue yo. Entonces, pasemos a esa noticia que la prohibición de parrillero hombre en Cali quedó suspendida porque se redujeron los delitos, no se redujeron los delitos sino que siguieron lo mismo a pesar de la restricción para que no lo vayan a joder tampoco en ninguna ciudad de Colombia poniendo prohibición de parrillero dice que por los delitos. La moto no es el culpable, la falta es de autoridad y de operativos permanentes. Andrés Villamizar, jefe de seguridad de la alcaldía de Cali. ¿Qué pasó? Bueno, hoy hacemos un anuncio importante a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, después de un análisis cuidadoso de las cifras de lo que ha venido ocurriendo en Cali tanto con los homicidios como con los atracos cometidos por personas a bordo de una motocicleta o por el parrillero hombre hemos tomado la decisión de no renovar este decreto, de no renovar la prohibición. ¿Por qué? En primer lugar, no hemos visto que tenga ningún impacto significativo ni en la reducción de homicidios ni en la reducción de hurtos cometidos por esta modalidad. Los delincuentes lamentablemente se acoplan, mutan su accionar según lo que está ocurriendo y lo que hemos visto es un incremento de atracos y de homicidios cometidos desde una motocicleta por una sola persona, un solo integrante en una moto. En otros casos lo que hemos visto y ustedes lo han visto también en videos que se han hecho virales es la modalidad de utilizar varias motos con una persona en cada una de esas motocicletas. Igualmente, lo que hemos visto en los ataques sicariales es que la persona llega en moto y se retira o se va a un taxi. Diferentes modalidades que lo que nos llevan a concluir es que esta es una prohibición que está afectando a los ciudadanos de bien que les impone una restricción que no se les justifica en una reducción clara de estos factores que queremos intervenir a través de la prohibición. Muy bien, el doctor Andrés Villamizar, ahí está comprobado y gracias, señor secretario de Seguridad de Cali. Pusieron la prohibición de parrillero, hombre, dice que porque muchos delitos, muchos atracos, sí, pero ya vieron ustedes los videos en donde atracaban cuatro en una moto, ya no dos en dos motos, sino cuatro en una moto, cuatro en una moto, cada uno, lógico, en Cali y eso no disminuyó ni los delitos como el atraco, como el sicariato, como el robo, nada, al contrario, como que se incrementaron, entonces, ¿para qué mantenemos una medida que no sirve si estamos perjudicando a la gente? Ojalá que a ningún alcalde del país se le vuelva a ocurrir colocar esa prohibición de parrillero en vez de estar atacando duro a la policía para que la policía y darle los medios tecnológicos, las patrullas y exigirle resultados a la policía, así como tenemos aquí en Bucaramanga un general que no hay que exigirle nada, sino que él demuestra más que todo, a pesar de que no ha tenido el apoyo suficiente del alcalde de Bucaramanga. Noticias que son en Bucaramanga, perdón, 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 sí, estoy equivocado, tiene razón, estoy más perdido que la linterna del libre, en Florida Blanca, dos motociclistas se estrellaron, ¿por qué? Porque un remula del motociclista fue a adelantar al otro, ¿cuál es el motociclista remula? No sabemos cuál fue, esto fue en la avenida que va del Lago 2, llegando a la, ¿cómo se llama? a la Colmena, que es la plaza de mercado de Florida Blanca del Lago 2, motociclistas remulas que no piensan sino en querer echar para adelante no saben ni qué es una direccional ni qué es un espejo ni cuándo se puede adelantar ni cuándo no, bestias al volante. Saludamos a esta hora más amigos que están en la sintonía, saludamos a Pedro Antonio Nova Guzmán del barrio Belencito, Florida Blanca que nos encontramos esta mañana cuando estábamos haciendo la transmisión para Noticias Caracol al Hotel Gran Horizonte a Don Antonio Suárez para que usted vaya allá al Hotel Gran Horizonte saludos en Estados Unidos que está de vacaciones a Ingrid y a Amparito del Atelier Peluquería ante el Parito Acevedo saludo motero a propósito de peluquería en Bucalamanga hay una peluquería que usted puede ir a mandarse a hacer los rayitos me impresionó hoy como fui tres veces a que me arreglaran las uñas de las manos y nada no me las pudieron arreglar en Laura Campos peluquería ¿por qué? porque había muchas mujeres haciéndose los rayitos las iluminaciones otras colocándose las cejas otras colocándose las uñas otras pintándose las pestañas mejor dicho había de todo colocándose pestañas no pelu a pelo también todas aprovechando lo que hay en Laura Campos peluquería subiendo por la calle 45 media cuadra antes de llegar a la cancha principal del barrio Campohermoso saludos al doctor Piñatero de Frutos Secos en el primer piso del centro metropolitano de mercadeo en Cali bueno ya esto no es en Cali ¿no? esto es en Bogotá capturado la banda de bicicletas que robaban bicicletas al piso los de Pablito estos ratas fueron capturados esos delincuentes fueron capturados por parte de la policía quien además les inició el proceso de extinción de dominio donde guardaban las bicicletas robadas y los negocios donde vendían las partes de las bicicletas que robaban también pues le declararon la extinción de dominio perdieron los negocios y perdieron las casas los locales comerciales bien esto es un buen precedente señores de la fiscalía para todos aquellos sitios donde venden celulares robados donde cambian los emails de los celulares donde guardan partes de piezas de motos robadas mecánicos inescrupulosos que venden motos robadas en la calle están vendiendo mucho en el sector de la Concordia en el parque de la Concordia están vendiendo partes de motos robadas usted va a buscar y le consiguen lo que sea y son unos que se ubican en toda la esquina los antiguos mecánicos del parque de la Concordia no, solo el personal nuevo de mecánicos que hay que tenerles miedo porque aparentemente son mecánicos pero usted cuando deja la moto le están robando las motos también le están sacando copias después van y roban la moto suya pilas ahí en la Concordia es delicado hay que hacerlo con las personas que son antiguos los mecánicos antiguos que yo los recomiendo noticias que son ahora sí ¿dónde Margarita? esta noticia es en Giron muchos muertos hubo esta mañana al volcarse un camión en la curva de la puerta grande de Giron acabó la curva la puerta prácticamente ¿cuáles fueron los que resultaron muertos? pues 40 pollos 40 pollos que traía ese camión y que resultaron muertos escuchemos aquí cuando hacen el trasteo de los pollitos que quedaron vivos los que quedaron heridos y los que quedaron muertos que van para la olla ¿estás grabando? no olvide que usted en Bucaramanga cuenta con un sitio especial lugar donde le reparan los iPhone y los iPad no vaya a otra parte porque se los pueden dañar ahí en Wilte tienen equipos especializados para quitarles la pantalla para quitarles la ¿cómo se llama esto? bueno el display todo aproveche en Wiltex de los computadores las tabletas también se las reparan allí mismo en Wiltex Wiltex queda en el centro comercial también en el tercer piso saludo para Willy para su esposa para su hermano y todos los técnicos de Wiltex que están en la sintonía vamos a saludar televidentes Eva Murillo Albeiro Ariza en Albania Piedecuesta Gabriel Galvin Duarte dice que no tienen audio que se escucha muy poquitico si tenemos un problema que dejaron grave esta cosa pero ya estamos mejorando gracias a Dios saludo también para mi amigo Edgar Serrano el gran locutor la gran voz Edgar Serrano también saludo para Edgar Agredo Rodríguez Leonor Leo Rondón Chacón que nos sintoniza Carlos Flores de Bogotá aquí de Arrastre Cho Colombia Vigo me escribe sin voz para darte a conocer nuestros productos y poder pautar en tu programa Dios te bendiga Carlos Flores claro con mucho gusto vean nos ofrece pauta porque este noticiero lo ven mucho tenemos 100.000 televidentes todas las noches solo por internet y multiplique que tenemos casi un millón de televidentes en todas las ciudades de Colombia y el área metropolitana donde tenemos un millón 500.000 habitantes en muchos departamentos también nos escriben y nos ven muchas gracias Salvador Augusto Agua Rueda saludo José de Florida Blanca Bosque sector G2 ánimo con el programa gloria a Dios tenemos una hora Julián Fernando Carrero Prada también saludos Paredes también saludos Fabio Arturo Figueroa Vargas ya se le enteró delante tal que le hicieron a reporteros Charles Castro Cubuta no, no, no ¿qué pasó? un herido que fue el sobrino el reportero ay no hombre qué bendición esta cosa que gracias a Dios no pasó nada Carlos Alberto Hernández dice que no sé por qué defiende tanto el tránsito pues si quiere que lo privaticen y que cuando ahí sí tienen todo el derecho ellos como ya están privatizados no necesitan que poner un proyecto de acuerdo para que nos pongan cepos para que pongan cámara de fotomultas para que usted lo multen a toda hora no, no tenga cuidado a primero analice analice si es conveniente que el tránsito sea público o privado donde sea privado no la clava recuerde la fotomulta de Florida Blanca que no perdonaban a ninguno y la piña firmaba fotomultas a lo loco cuando estaba de descanso y en horas de madrugada Eduardo Salazar desde Cúcuta hombre que sí lamentablemente Eduardo diciendo un atentado a Charles Castro Rubén Darío Solano haciendo las cosas le dirán y no siendo el fratón no comerse los semáforos en rojo tener el día el SOAT técnico mecánico así no nos joderán siendo ocultos totalmente de acuerdo bien Rubén Darío que bien felicitaciones María Elena Anaya José muy bien el alcalde es demasiado loco Bucaramanga tiene demasiados carros y ahora ese señor marcando esas calles como vamos si oiga necesitamos vías y con las ciclorrutas ahora diciendo eso Dios mío que tal eso no 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 tremendo Diego Armando Torres Pedraza también está en la sintonía bueno vamos con más noticias primero analicen bien si es conveniente no hablen por hablar si es conveniente que privaticen el tránsito o no como propone el alcalde Rodolfo Hernández primero piensen vamos con noticias en Cali esta empleada del aseo mire lo que hizo esta empleada que va a entrar el señor está haciendo aseo señor ahí cierto cuando entra la empleada de aseo que no estaba de turno entra con la hija de 12 años pues el empleado la dejó entrar es a una casa de cambios ella sabía que en la caja fuerte había 180 millones de pesos que la caja fuerte estaba detrás de esos muebles que tenía que correr los muebles que la caja fuerte tenía que mover y correr esa a tenerla entonces que hizo la muchacha la hija de 12 años se agachó como se había ahí sacando plata fajo de billetes a los locos y echando a los morrales que llevaban la mamá y la hija la hija la mamá volviendo delincuente volviendo ladrona a su hija y mire lo que hacen después escuchemos lo que dice el abogado de la casa de cambios y hurta en total 180 millones de pesos entre dinero colombiano y divisas aquí lo delicado del asunto es la instrumentalización que hace la señora por parte de su hija menor de 12 años la cual la convierte en parte activa de la comisión de la conducta ya en los pasillos del centro comercial la mujer y su hija corren con el botín afuera abordan un taxi y salen con rumbo desconocido nosotros inmediatamente acudimos con nuestro grupo de investigación criminal quien tiene individualizada esta persona y muy seguramente como en ocasiones anteriores vamos a dar muy pronta captura de esta persona la mujer fue denunciada ante la fiscalía por los propietarios de la casa de cambio que tal eso que increíble una mamá enseñando a robar a su hija que será de la vida de esa niña mañana en vez de contentarse con el sueldito que tenía ahora quien la contrata después que la boleten por todas las redes sociales esto es muy bueno pero es muy peligroso vamos con saludos a Giovanni Giovanni el que fue piloto de moto velocidad que ahora tiene el taller trabajaba en Suzuki en Honda en Yamaha y ahora está trabajando en dependiente en un local ahí en la carrera 27 frente al hueco donde está el hueco ese que se demostramos en Noticias Caracol y donde ocurren los accidentes en la carrera 22 entre calles 47 y 48 ahí está Giovannotti el técnico de moto que fue piloto de moto velocidad voy a llevarle la moto para que me la revise y lo mismo va a llevar a Martín Luna para que Martín Luna me le mire la moto cómo está la bomba de la gasolina y si hay que cambiarle la pila o no bueno vamos con esta noticia que se le brija tres capturados por delitos ambientales mire que hicieron según la policía estaban quemando carbón es un delito si no tienen los permisos porque están talando bosques aquí cuando estaban quemando el carbón y le echan tierra para quemarlo y volverlo carbón pero mire como tenían también los montoncitos de leña leña que estaban utilizando donde cortaban bosques y estaban depredando la naturaleza esto fue en la vereda ¿cómo se llama? en la vereda de Lebrija el Conchal y ahora adelante hasta el final donde se ven los capturados casi hasta el final adelante así es como sacan el carbón no queman y le echan tierra por encima ya se acabó el señor coronel y podemos prevenir que se desarrolle este tipo de actividad ilícita en el área metropolitana bien coronel y la capturaron también a una señora porque llevaba una tortuguita de la especie morrocoy la llevaba en un bus de Copetrán la llevaba desde Ucarabanga para otra ciudad pues la capturaron perdió el pasaje perdió la tortuga y perdió la libertad si son delitos contra la naturaleza no se pueden hacer eso ahora hay que pendiente de la ley noticias que son en Bogotá en Bogotá y toda la ciudad de Colombia mañana hay paro de taxistas que dice noticias CMI sobre este paro desde el comienzo cual es la información los cerca de 130 mil vehículos particulares que prestan servicios ilegales en plataformas digitales tienen en jaque al gremio de taxistas nos tienen jodidos jodidos entonces si toca salir a marchar usted sale a trabajar como taxista un domingo un día de fiesta y no levanta nada los transportadores denuncian que las bajas tarifas de las plataformas cada vez los tienen más afectados la legalidad es mucho lo que está creciendo la verdad que los que estamos trabajando honestamente nos están dejando a un lado es por esta razón que los taxistas decidieron protestar mañana miércoles a partir de las 5 de la mañana nuestra marcha nuestro paro y nuestro cese de actividades es en completa paz los puntos de concentración son 5 estadio de techo en la localidad de Kennedy que se desplazará hasta la calle 170 donde también habrá otro grupo de transportadores parque El Tunal en la localidad de Tunjuelito parque metropolitano San Cristóbal Sur y el museo de los niños en la carrera 60 con calle 63 le exigimos al gobierno nacional que nos diga si compramos particulares o compramos taxis para prestar el servicio 18 mil taxistas de la capital del país se unirían a este paro en Cali se prevé que al menos 15 mil conductores realicen el denominado plan Tortuga bueno en Bucaramanga también va a haber plan Tortuga mañana no va a haber paro no van a haber sino trancones plan Tortuga en protesta por la ilegalidad por la piratería y porque la policía de tránsito al parecer le quedó grande el combate contra los ilegales los motopiratas y los carros piratas en Bucaramanga como ven este descarado del Bucaramanga no en la autopista Bucaramanga Florida ¿qué pasó este descarado de este SPAR? pues ¿qué hizo el señor? pues vea quiso salirse del trancón metiendo el carro por el carril de Metrolina y quedó trancado ahí en Lagos muy bien ojalá se hubiera dañado esa chencha de carro para que aprenda a respetar mientras los demás conductores tienen paciencia este no y quedó ahí atravesado al bus de Metrolina ni en Metrolina podía pasar ni en los otros carros ¿qué tal? esa gente dieron a aplicarle la ley con toda noticia que es en Medellín ¿cómo esta mujer es atracada por cuatro ladrones que iban en dos motos primero la señora va caminando después le aparece el atracador con revólver que quiere robarle todo la señora pega el grito se asusta el delincuente también se asusta y como no la puede robar sale corriendo después se sube en la moto vienen las otras motos porque tal vez vieron a alguien que pasaba por esa calle que eso ocurrió en el sector de Cristo Rey al lado de la iglesia de Cristo Rey en el sector de Guayabal pues se volvieron con la moto la iban a atracar cuando apareció un bus que les estaba pitando y les se metieron en contravía a los miserables y no pudieron robar a esta señora noticia que es en donde esta noticia es en Bucaramanga ¿cómo es que los jíbaros y la ñera venden vicio en pleno parque centenario en las narices de la policía? escuchemos lo que dice este denunciante que grabó este video mire mire aquí en el parque centenario como distribuyen los los alucilógenos el otro que está también sentado allá se está tapando la muchacha mire ahí se puede ver como venden la droga la femenina esta como se guarda la plata servicio en la floresta entonces se puede analizar como este señor que no lo alcance a grabar también viene compró su baila y sin novedad pero increíble que dice de los policías del parque centenario venden vicio todo mundo se da cuenta menos los policías es increíble por eso es que le toca al propio general Manuel Antonio Básquez Prada iniciar los operativos y comandar los operativos porque hay mucho policía que al parecer está recibiendo barbacha por dejar vender a los jefes la ñerita no vende porque ella quiere vende porque ya el parecer el quíbaro mayor al parecer no estoy diciendo una verdad al parecer y es lo que dice la gente ya cuadró con los policías para que los policías no caigan y hagan patrullaje y dejen vender tranquilos cuando llegan los jíbaros los viciosos a meter vicio quiero presentarles esta noticia o esta información que pasamos el lunes el lunes ¿cuánto fue? ¿fue el lunes Margarita? no el martes el martes 2 de julio escuchemos lo que dije ese día llegó nueva administración al canal gloria a Dios bendiciones para Jorge Torres que empieza y también para Paulita gracias lo mismo que para Margarita Sánchez que leal que se queda que firme porque saben que aquí no le vamos a engaño con el sueldo ojalá le paguen Margarita Dios quiere yo estoy haciendo fuerza bueno ahí dije que ojalá le paguen lo que le deben sí me equivoqué discúlpeme si me pasó de más hago uso del derecho a la retratación que aparece en la ley penal el código de procedimiento penal la ley 559 599 y también ofrezco disculpas a las personas que se hayan sentido molestas por esa afirmación no voy a decir nombres propios y esta otra afirmación que hicimos también vamos a retratarnos sobre eso y ofrecemos disculpas a las personas que le dijimos porque si decimos los nombres entonces los manchamos más pero entonces no vamos a decir los nombres porque tampoco dije nombres en esta aclaración ni en la anterior y que Dios quiera que Margarita le pague la plata que le deben porque robarle la plata el sueldo a un trabajador excusándome que es que el otro que tiene que pagarle eso está mal eso va mal y eso Dios no lo castiga ni copalo ni correjo sino el mismo pellejo le puede ir muy mal porque alguna enfermedad puede tener sus hijos alguna enfermedad sobre ese tema también quiero ofrecer disculpas por las palabras desmedidas que utilicé y que uno no desea el mal a nadie hay veces que las personas se lo merecen pero que sea Dios que un juzgue entre las personas que hacen las cosas bien y las que hacen mal ofrezco disculpas y me retrato de todas estas afirmaciones para cumplir con los señores que se sintieron afectados con estas afirmaciones que emitió José Velázquez en su noticiero impacto del programa del lunes del martes 2 de julio de la semana pasada hace 8 días bueno señoras y señores vamos con los titulares de las noticias que les hemos presentado esta noche vamos con la primera noticia y es esta en Bogotá fue capturada esta falsa teniente de la policía que engañaba a los coroneles o a los oficiales sacándoles plata haciéndoles préstamos y también se hacía pasar como psicóloga para dictar disque charlas contra el abuso de las drogas en los colegios y estafar a las personas y aquí cuando la capturaban a Blanca Aurora Carlos Restrepo en Bucaramanga atentos con este personaje que es un delincuente venezolano el cual se hace llamar Michael Stewart artillero quien así golpeó salvajemente por robarle a la cajera la plata que tenía en ese día cuando le dieron trabajo y prefirió robar que seguir trabajando en Colombia cuando ya en Venezuela cuando llegue lo van a arreglar para que sea cochino y no haga quedar mal a los buenos venezolanos noticia que es en Cali donde este asesino en Jamundí le metió 16 puñaladas a su compañera 17 puñaladas a su compañera sentimental de 16 años y que podrá pagar hasta 50 años de cárcel en Bucaramanga cualquier habitante de la ciudad dice que el mayor dolor de cabeza son los huecos según en Noticias Caracol y el noticiero que presentó el periodista Sergio Díaz en Tunja cuatro muertos en trágicos hechos según la policía de Tunja Lidia gracias 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 tú Gracias por ver el video. Las noticias que son en la ciudad de Galapa, departamento del Atlántico, donde estos dos delincuentes en compañía de un menor de edad pidieron un servicio de Uber y cuando llegara el carro lo pasaron por una zona desolada, lo amarraron y le robaron el carro para venderlo, pero los capturó la policía. En Florida Blanca, Fuerte Aguacero del Marte, causó inundaciones, carros y motos quedaron varados, apagados dentro del agua. En Ibagué, el conductor de un carro particular borracho, causó un accidente. Este hecho se presentó en la calle 60 con avenida Ambalá. En Quirón, gravemente herido, resultó el motociclista en el anillo vial al chocar dos motos o dos taxis por exceso de velocidad de uno de ellos y con piso mojado, lo que agravó el accidente. Señoras y señores, Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Jorge Torres y Paola Rincón estuvieron en la coordinación del canal TVC, lo mismo que el doctor Luis Carlos Barragán en la administración general. Y el Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y Álvaro Quique Delgado Galvin desde el cielo. Pero sigan orando, oren mucho, les ruego que por favor oren mucho para que Dios bendiga y proteja a José Velázquez. Lo están atacando feo por las redes sociales. Los delincuentes dicen que José Velázquez se robó una página cuando fueron ellos los que robaron las páginas. Entonces no crean en eso y además ahora hicieron otra cantidad de cosas sucias que mía la justicia yo pagaré, dice el Señor. Oren, por favor, oren, pastora Fermina, pastor Juan Carlos de la Iglesia Ciudad del Reino, padre Jorge García, padre Jesús en Girón, todos los sacerdotes, los curas de las iglesias católicas y los pastores de las iglesias cristianas que sigan orando por mí porque el ataque del enemigo es muy fuerte, el demonio quiere atacarme porque yo hago las cosas bien y digo las cosas sin miedo de de frente. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche, encomiéndeme en sus oraciones por favor y saludo a Motero. Muchas bendiciones también para ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.